Proyecto Andares es una asociación civil sin fines lucrativos que trabaja en beneficio de los niños y sus familias. Ahora, con lo del terremoto, pensamos que era una muy buena forma de ayudar. Teníamos que planear algo que durara más tiempo, que en lo que pudiéramos verdaderamente ayudar. Y de pronto nos dimos cuenta que si hemos vivido 20 años trabajando para ayudar a la infancia, era como muy bueno en este momento para ayudar a nuestro país, a ayudar a los niños y a sus papás. El proyecto trata de hacer un juguete de tela con ojos de botones, con una boca de cierre, para que los niños puedan establecer una amistad con este monstruo y puedan compartirle sus miedos. La idea es que este objeto simbólico come los miedos de los niños y los niños pronto empiezan a sentir que ya no tienen este miedo en ellos. Los niños eligen los ojos, el cabello y lo van generando una personalidad. El monstruo tiene una personalidad psicológica. El monstruo es su amigo, le ponen un nombre, hacen dibujo y empiezan a elaborar internamente. Empiezan a elaborar cuáles fueron las cosas que sucedieron, cuáles son sus superpoderes para poder ayudar en su casa y cómo pueden generar un plan si volviera a suceder un sismo o volvieran a estar en peligro. ¿Cuál es su función en casa? Una forma muy ágil de ayudar. Mucha gente nos ha traído telas, botones, cierres, relleno y prácticamente como viene se va. Y también necesitamos dinero. Nosotros seguimos con nuestra labor de atender a niños en terapia. Tenemos ahora muchos más niños porque esta es una situación que sobrepasa muchas veces las habilidades o las formas de manejo dentro de la dinámica familiar y necesitan la ayuda profesional para bajar la angustia de estos pequeños. Creo que entre todos hemos hecho más de mil monstruos y entre todos además nos están ayudando a colocarlos, que es la otra parte. No sirve nada que se nos queden aquí, sino que los podamos desplazar. Y se han ido ya a Oaxaca, se han ido a comunidades en Xochimilco, se han ido a albergues, se han ido a escuelas. Pueden venir a Proyecto Andares a hacer su monstruo con sus papás. Estamos todos los días de 11 a 3 todavía para los niños que no pueden estar en su escuela. Y también los fines de semana. Tenemos horarios los fines de semana. ¡Suscríbete al canal!